Oh yeah, ya, ya me te gusta que pase nada más Todo mi sentido va fluyendo más Eso que es lo malo sin ningún apuro Despacito Ahora respirar tu voz despacito Te acudirte a tus ojos al oído Para que ya tardes si no estás conmigo Despacito Ahora respirar tu voz despacito Toma las madres de tu laberinto Te acercas en un poco con tus manuscritos Toma las madres de tu laberinto Quiero dejar de tu piel lo quiero sentir No te acerques a mi boca Lugares son duritos Los que me acerques a mi pascual Tu son estéril Las tuve tus gritos Con mi desplazamiento Te acerques para sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!